Y entonces, cuando eras bebe, tu tocabas los tianitos, ¿no? Mmm, no, bueno, no, sí, pero digamos que, como que, ya casi sentía descares en mi papá, y mi papá yo creo que ya, yo ya entró, ¿no? Así le dijiste. Sí, sí. ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo fue ese momento? Exactamente. O sea, tú agarras y le dijiste, a ver, papá, vamos a hablar de papá algo. Sí, le dijo a papá algo. Yo quiero tocar música, ¿sí más o menos fue? No, 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 sí, no, pero, pero eso fue por, o sea, eso no fue dicho, eso más bien fue el grado. Ah, o sea, fue en vez de decirlo, te lo dieron así, así. Y si, a ver, Alexito, como a ti te gusta la música, pues vamos a ponerte a tocar algo. ¡Tú, tú, 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 tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.